Música Mil maneras de disfrutar de la nieve en la cordillera neuquina en nuestros centros invernales y en nuestros destinos turísticos que están preparados para recibirlos Neuquén, como todos saben, concentra casi el 60% de la oferta en cuanto a superficie esquiable en nuestro país con tres centros invernales y un parque de nieve que cada uno tiene una característica distintiva Música Estamos con mucha expectativa de que los cerros puedan empezar a abrir a partir del 11 de junio hasta el 24 que va a abrir el Cerro Chapel con ese lapso de tiempo ya vamos a tener actividad en los cerros de nuestra provincia la nieve ya está Música Hemos venido aquí para contarles a los medios de prensa que se han acercado hasta aquí a compartir con nosotros lo que Neuquén propone de cara a esta temporada invernal que viene con novedades en cuanto a lo que tiene que ver con una mejora sustancial en la conectividad aérea en nuestra provincia tanto en el aeropuerto Chapelco como en el aeropuerto de Neuquén tener una frecuencia internacional que une San Pablo Brasil con nuestro aeropuerto en Chapelco así que tenemos muchas expectativas de recibir mucho turismo no solo desde Capital Federal y Gran Buenos Aires y también mucho turismo, volver a tener turismo internacional Música 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 Música